Tiene torreta parcial, o sea, gira a 120 grados a cada lado, me parece son, o 150 Entonces, no tienes esa torreta que te permita decir, pues bueno, pongo el culo, ¿sabes? Pongo la torreta en el culo, pego un tiro y salgo disparado a cuesta abajo para que no me casquen Eso no lo puedes hacer, tienes que estar dando el morro Claro, ese es lo jodido de este, si fuera como en el escorpión, que el escorpión lo hago Muchas veces, como has visto, que pongo la torreta mirando para el otro lado Dejo al tanque en una cuesta, ¿vale? Y pego una hostia de pinta y salgo disparado Que lo hago mucho Pero con ese no, pues adentro, tienes que intentar estar oculto lo máximo posible Y ya de ahí, si se me ocurría moverme, tenía el bacha, tenía el 54 Antes hubiéramos podido mover su icar, pero no A ver, si movía antes, ya hubiéramos estado esos tiros que hemos conseguido meter, alguno de ellos No los hubiéramos metido tampoco Esto tiene que ser un puntito Vale, si hay uno ¿Cuánto es? Sí, 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 claro, sí Estoy agarrando, tengo ya cuatro millones Solamente me faltan dos No los hubiéramos, 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 no los hubi Joder, 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 en serio, joder, amigo, pero qué coño, es que si hubiera más soporte, me iba yo ahí, bien, jejeje, pues se me quedó, jejeje, 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 me preocupen los rin, si no fuera por los rin, subía, mi carajo de leche, venga, vamos a ir. Audio, audio, es audio el comandante, barra de exclamación audio, no, no. Oh, fuck. Voy a estar por aquí Nada, ya lo tengo Lo que no tengo es solo 6 millones Pero ya tengo el tier 10 Anda ya a la mierda, coño Joder, ¿serio? ¿Qué quiero decir? Yo me lo he dejado ahí la mierda, coño No quiero entrar por algún lado que no me tenga que pelear con los rey, pero me parece que me va a quedar más por medio Yo me lo he dejado un par de hostias si podía Vámonos detrás del cerdo No me lo pientes, pedazo de mierda Déjame, déjame al Evil, ¿no? Ya estás Joder ¡Hala! ¡A cascala! Jajaja 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 Nooo, pero lástima ninguna Si es lo que estaba... A ver, iba a saco por él Jajaja Jajaja Quería salvar el Emil Y hemos conseguido hacer que el Emil sobreviva con un punto de vida Ha sobrevivido con un punto de vida Por eso me he echado encima Porque no quería que se lo cargara O sea, yo... ¿Has visto cómo ha quedado con uno de vida? Joder Pero si es que no nos hace falta sobrevivir Quiero decir No, no nos hace falta tan poco sobrevivir Linksito Joder, macho, que bien Las dobles de hoy Uy, que primor Este, 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 cabrón Se me está revisando Uy, uy, uy